Ya tienes los Loonies en la Tierra de los Cuentos. Niños y niñas de la Tierra, por fin es Navidad. Descubre ahora Navidad con los Loonies. Canta todos sus villancicos y juega con sus karaokes. Y también te puedes pedir el CD y DVD Despierta Ya. ¡Levantate! Con muchas más canciones para cantar y jugar. Niños y niñas de la Tierra, empieza otro día divertido. Recuerda, Navidad con los Loonies y Despierta Ya en CD y DVD. ¡Despertan ya, bonitos! ¡Buenos días! Un nuevo día está empezando ya, con lluvia y solo nieve, ¿qué más da? Levantate y vístete, tienes que desayunar. Por si te he puesto un poco despertar, te diré algo que te ayudará. Anímate y prepárate, lo bueno está por llegar. ¡Ya! Despierta Ya. Despierta Ya, no duermas más, un nuevo día está a punto de comenzar. Despierta Ya, no duermas más, la vida empieza cada día con tu despertar. Despierta Ya, no duermas más, descubre muchas cosas que te van a gustar. Despierta Ya, no duermas más. Si tú quieres, hoy puede ser un día especial. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡No fallo nunca! ¡Lucho! ¡Lumbrela se va a enfadar! Vale, Lulila. Hago el último y lo dejo. ¡La pelota! ¡Qué relajada! ¡Qué bien me sienta el ejercicio, vinila! ¡Vinila! Hoy voy a dedicar la clase a los cuentos. ¿A que soy original? Creía... Creía que éramos amigos. ¿Y los somos? ¿Y los somos? Entonces, tenéis que ayudarme. ¡Lululu, un amigo no dudaría en arrojarse al pozo! ¡Ya! ¿Y por qué me lo dices a mí? Vaya, no ha picado. En fin, tendremos que hacer una cadena humana. ¿Una cadena qué? Bueno, quería decir... ¡Una cadena, Luni! ¡Ah! ¡Hola, chavales! ¡Ay! ¡Lulú, Lulú, Lulú! ¡Se nos ha caído la pelota en el pozo! ¡Y hemos pensado en hacer una cadena! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú podrías sujetarnos! ¡Por favor, por favor! ¿A quién? ¿Yo? ¡Venga, que pesáis mucho! ¡Ves la pelota, Lulila! ¡No! ¡Está muy oscuro! No se te ocurra soltarnos, ¿eh, Lulú? ¡No, no! ¡Tranquilos! ¡Hola, Lulú! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Lula! ¿Qué haces esta noche? ¡Cosoro, vasilla! ¿Qué son esos gritos? ¡Los chicos! ¡El pozo! ¡Los he soltado! ¡Ah! ¡Quiero subir! ¡Lulú! ¡Ah! ¡Qué movilidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis libros! ¡No volveré a escribir! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Te pasa algo? ¿Qué? 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 Lulú, estás engañado. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Soy un monstruo. Vale, eres un monstruo. ¡Los he soltado! ¡Los he soltado! ¿Los has soltado? ¡Monstruo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡El pozo! ¡Ha desaparecido! ¡Eco lo bien que lo hacía Arturito! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Que voy! ¡Eso es malo de mío! ¡Oye! ¿Has visto la pelota? ¡No! ¡Perdona! ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar? ¡En la Tierra de los Cuentos! ¿La Tierra de los Cuentos? ¡No! ¡Gachachi! ¡Eso es malo de mío! ¡Eso es malo de mío! ¡Eso es malo de mío! ¡Yo te he visto en algún sitio! ¡A mí me suenas! ¡Claro que te sueno! ¡Yo sono Pinocho! ¡Ey! ¡El de la nariz! Oye, ¿y Gepetto? ¿Cómo le va a la carpintería? ¡Ah, Gepetto! No, no, Gepetto ya no es el carpintero Ahora anda persiguiendo a una tal Moby Dick ¿Capito? ¡Eh, eh, chicos! ¡Mirad, mirad! ¡Es Coperusito! ¡Venga, tonto! ¡Que llegaremos tarde al veterinario! ¡Uy! ¡Aquí pasa algo muy extraño! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Uy! ¿Dónde se habrán metido? ¡Qué tardones! ¡Ahí! ¡Pues mira! ¡Se van a quedar sin cuento! Estaba yo dando mi conferencia Sobre la relatividad del peso de los huevos de ave Y de repente una señora me señala y grita ¡Mirad! ¡Tiene caspa! ¡Ay, qué bochón! ¿Puedes caerlo? ¡Ay, no, 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 no! ¡Es increíble! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué paciencia! ¡Lutencio! ¡Lumina! ¿Qué sucede? ¡Ay, qué pasa, bonitos! Lucho, Lupita, Lulila y Lublú ¡Han caído en un pozo! ¡Por todas las arañas, miopes y peludas de luna lunera! ¡Ay, vaya! ¡Ya han descubierto los deportes de riesgo! ¡Y luego! ¡Luego el pozo ha desaparecido! ¡¿Sabe?! ¡Ah! ¿Desaparecido? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Sabéis de qué estáis hablando, criaturas? ¿Sabéis a dónde lleva ese pozo? ¡Ah! ¡A la tierra de los cuentos! ¡Mirad! ¡Mirad, bonitos! ¡Ah! ¡Eh, tú, ten cuidado! ¡Y cómprate unos zapatos! ¡Ya tengo cuidado! ¡Y no me llamo tú! ¡Me llamo Gulliver! Y calzando un 784, ¿dónde se supone que tengo que comprar los zapatos? ¡Ay, tener un pedacito tiene que ser un problema! ¡Hace veces que tenía que haber llevado el libro a reparar! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedes sacarlos de ahí con tu magia, Lumina! ¡Ay, no, 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 bonita, no! La única manera que conozco para ir a la tierra de los cuentos es a través del pozo. ¡Eh, pues ahora mismo invento algo! ¡Ay, ahora mismo invento algo! ¡Ahora mismo invento algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién es Gulliver? ¡Ah! ¡Científico! ¡Bruja! ¡Científico de este salcuarto! ¡Bruja de pacotilla! ¡Te convertiré en sapo! ¡Ah, pues te voy a hacer una ecuación cuadrada! ¡Los peléis! ¡Ay! ¡Ya tenemos suficientes problemas! Y todo por mi culpa. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Y tu áminos! ¡Lurdo! ¿Te quieres callar? Capitán, ¿no le gusta cómo canto? No me gustas ni de canto ni de perfil. Si sale otro sonido de tu boca, te cortaré las orejas. ¡Collinas! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues no lo ve. Le estoy planchando la ropa para que esté usted muy mono. ¡Ah, Lurdo! ¡Somos piratas! Y los piratas robamos, saqueamos, mancillamos, traicionamos. Pero no nos planchamos la ropa. ¿Lo has entendido? Sí, capitán. Anda, quítese los calzoncillos que también se los plancharé. De acuerdo. Pero no mires, ¿eh? Que me da mucha vergüenza. ¡Ay! A ver si aprendes. Capitán, esto es intolerable. ¿Qué? Si no me deja planchar la ropa, me buscaré a otro amo. Pues anda, vete por ahí. A ver quién te quiere, con lo majadero que eres. Capitán, capitán, traigo información fresca. ¡Adelante, rata apestosa! ¡Canta! Somos lunis, de luna lunera. ¡Ah, roedor repugnante! ¡Canta y cuenta lo que sabes de esos malditos lunis! Lucho, Lupita, Lublu y Lulila han caído en un pozo. ¡Ah! Eso suena muy bien. Y han quedado atrapados en la Tierra de los Cuentos. ¡Ah, la Tierra de los Cuentos! Estoy a punto de tener una gran idea. A ver, por aquí. A ver, por aquí. No, por aquí, no. Joder, ¿dónde se va a mi tío? A ver, a ver detrás de... ¡Hola! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ey! No he encontrado a la pelota, pero... ¡Pero mirad quién está aquí! A ver, es que... ¡Eh! ¡Lustapio! 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 ¿Qué pasa, chavalotes? ¡Eh! ¡Lustapio! ¡Hola! ¿Pero qué haces aquí, Lustapio? Pues, nada. Nada. Anteayer andaba persiguiendo una mosca y caí por un pozo. ¡Anda! ¡Como en los ojos! Aquí se está bien. Si no fuera por los besos, Crack. ¿Qué besos? Cracks, dejadme en paz. Están empeñados en que soy un príncipe encantado. No sé, todos andan mal de la cabeza. ¿Cómo os lo podría explicar? ¿Cantando? En muchas pelis los personajes empiezan a cantar como si no estuvieran yendo la cabeza. Bueno, si es eso lo que queréis. Crack. 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 La tierra de los cuentos se ha vuelto loca. Ya nadie hace lo que le toca. El gato con botas anda con chaclas. Las habichuelas ya no tienen magia. Un brujo malvado todo lo ha embrujado. Su bola mágica los ha hechizado. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. No sé cómo explicarlo, todo está al revés. A poco que te esfuerces, a poco que te esfuerces, enseguida lo ves. Cenicienta ha echado a sus hermanas. Todas las hadas se han vuelto muy malas. Un brujo malvado todo lo ha embrujado. Su bola mágica los ha hechizado. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Los tres cernitos se han mudado a un hotel. El flautista de Amelín ahora toca el violín. Los siete cernitos, los siete cernitos, los siete cernitos, han montado un colmado. Caperucita, un banco ha robado. Un brujo malvado todo lo ha embrujado. Su bola mágica los ha hechizado. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Por resolver. Por resolver. A ver, a ver, tú, l'umbrela. ¡Ay, sí, a mí, a mí! ¿Cuál es la montaña más alta de la Tierra? ¡El Everest! ¡Otra vez sin cobertura! ¡Ay, me temo bonito que esta vez la avería va a ser definitiva! ¡Espero que no vayan a ver al brujo! ¡Iremos a ver al brujo! ¡Tenemos que conseguir que la Tierra de los Cuentos vuelva a ser como antes! Sí, 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 vale, muy bien. Pero id vosotros, yo soy un sapo cobarde. Además, quien entra en su castillo jamás vuelve a salir. Vale, pero nosotros vamos a ir. Sí, 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 venga vamos, así, así quizá encuentre mi pelota. ¡No, Lucho, empezamos en la pelota! ¡La que os espera! ¡Este es mi plan! Haré aparecer el pozo. Y así podré ir a la Tierra de los Cuentos a salvar a los chicos. A ver, bonitos, necesito una pestaña de mosca, una uña de foca y un pelo, un pelo, un pelo, un pelo... Yo qué sé. ¿Y de dónde vamos a sacar cosas tan raras? ¡Ay, tengo casi de todo, bonita! Pero también me hará falta un huevo de gallina. ¡Lutecio, tráeme uno! ¡Soy tu hombre, Lumina! Lula, Lulo, os espero en el bosque cuando oscurezca. ¡Lurdo! Fiel amigo, prepáralo todo, nos vamos. Todos los tesoros de la Tierra de los Cuentos serán míos. Bueno, pues ya está. ¿Y ahora por dónde vamos? ¿Os puedo ayudar, muchachitos? ¡Oh, una ancianita! Vamos al Castillo del Brujo, pero no sabemos cómo llegar hasta allí. ¡Oh, muy fácil! Tenéis que seguir esa dirección. ¡Gracias! ¡Qué mala soy! ¡Cuidado con el dragón! ¡Sólo quiero un huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡No me piques! ¡Eres igual que tu madre! ¡Ay, ay! Si sigue así, me tendré que ir de casa. ¡Vaya! ¡La ancianita se ha equivocado! ¡Este camino acaba aquí! ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea. ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Un dragón! ¡Bobby! ¡Túmbate! ¡Túmbate! ¡Buena, princesa! ¡Levanta la patita! ¡La patita! ¡Levanta la patita! ¡Muy bien! Así me gusta, Bobby. Perdón, pero los cuentos... ¿Los dragones no tienen a las princesas secuestradas? ¡Eso era antes! ¡Están todos locos! ¡Nosotros los salvaremos! ¡Tenemos que llegar al castillo del brujo! ¿El castillo del brujo? ¡Vosotros sí que estáis locos! ¿Sabes por dónde se va? No os lo pienso decir. Es demasiado peligroso. No vayáis. No nos asusta nada, princesa. ¡Adiós, chicos! ¡Y suerte! ¡Bobby, sal a hacer pipí! Y de paso, acompaña a estos chicos hasta el bosque. ¡Adiós! Pero, ¿será posible? ¿Qué son todas esas maletas y bártulos? ¡Lurto! Capitán, usted me ha dicho que lo preparara todo para el viaje. Ropita, cepillo y pasta de dientes, gel, desodorante. Y además, quieres llevarte el flotador y la sombrilla. A ver si te enteras, Lurto. ¡No vamos de vacaciones, zoquete! Con un par de calcetines y unos calzoncillos de recambio bastará. ¡Somos profesionales! ¡Esos cuatro ya se deben haber convertido en carbón para la barbacoa! ¡Eh! ¡Mirad, la viejecita indefensa! ¡Pero bueno! ¿Qué hacéis aquí? ¡Es que usted se ha equivocado! ¡El castillo del brujón era por ahí! ¿Ah, no? ¡No! No, pero no se preocupe. Hemos conocido a Bobby, un dragón muy simpático. Bobby, túmbate. Muy bien. Levanta la patita. ¡Adiós! 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 ¡Maldita sea! Los dragones ya no son lo que eran. ¡Túmbate! ¡Levanta la patita! ¡A los animales domésticos! ¡Vamos! A ver... A ver... Ahora... ¡Tú misma! ¡Lumbrela! ¡Qué animal mitológico! ¡Echa fuego por la boca! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡El volcán! ¡Uy, no! ¡El volcán no es un animal! ¡A ver si voy a tener que suspenderme! ¡Lubina! ¡No sabes lo que cuesta hoy en día conseguir un huevo! Bueno, de hecho, no lo necesitaba para nada. ¿Qué? Era solo para mantenerte ocupado y que no molestaras. ¡Ja, ja, ja! ¡Empecemos! Lutecio, ahora tienes que bailar como un tú, 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 indio. ¡De acuerdo! Esto no sirve para nada, pero me encanta ver a Lutecio haciendo el indio y el ridículo. ¡Ja, ja, ja! Ahora nosotros, bonitos, cojámonos de las manos y repetid conmigo. ¡Olé, olé, Holanda y olé! ¡Olé, olé, Holanda y olé! ¡Olé, olé, Holanda y olé! ¡Atención! ¡Lubina está entrando en trance! ¡Ay, qué asco de alergia! Hacía rato que me picaba la nariz. ¡Continuemos, bonitos! Pozo, pocito, sal al caminito. Pozo, da eso, pozo. Pozo, amigo, sal aquí conmigo. Pozo, pocito, sal al caminito. Pozo, pocito, sal al caminito. Pozo, pocito, sal al caminito. ¡Ha funcionado! ¡Oh, pues claro que ha funcionado! ¿Acaso dudabais de mi magia? ¡Qué buena soy! ¡Lubina, permíteme que te felicite! Por una vez has hecho algo útil. ¡Ay, no tenemos tiempo para felicitaciones! ¡Tengo que salvar a los nenes! ¡Ey! ¡Mirá! ¡Qué bicho peludo más raro! ¡Le tiene miedo un mosquito! ¡Ey! ¡Quita! ¡Quita! ¡Tú te lo has buscado! ¡Fuera, vete! Pero, pero si es una bolita muy bonita. ¡Quita! ¿Cómo te llamas? ¡Nosotros somos Lulín! ¿Qué? ¡No me entiendes! ¡Vayas! Soy Lulmila, de luna a lunera Pequeñita y algo cabiesa Vivo siempre en un cuento de hadas ¡Me habéis visto! Porque soy muy despistada Yo soy Lucho, de luna a lunero Amarillo, y un poco pillo Ay Lulita, cuando puedo pues la chucho Vale, soy bruto, pero amigos tengo muchos Soy Blu Blu De luna a lunera Soy poeta A mi manera Soy azul Tengo alma marinera Sin polvorones Me pongo como una fiera Soy Lupita De luna a lunera La más lista Aquí en la tierra Los garbanzos Me ponen muy nerviosa Soy Mimosa Soy Mimosa Y tú ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿No tienes nombre? Uy Pues Te llamaremos Lúbola Porque ella es como una bola Y vendrás con nosotros ¡Vale! Ayúdame por favor Empujadme hacia abajo ¡Venga, venga ¡Venga, venga! ¡Con más fuerza! Es inútil, Lubina No pasas Sí Esos kilitos de más ¡Por favor! ¡Sacadme de aquí! Tengo una idea Voy a buscar la grúa ¡Cuidadme esta maldita bola! ¡Magnífica bola! ¡Magnífica bola! ¡Lúbola! ¡Morder a las viejecitas indefensas! ¡Es muy feo! Para ir al castillo del brujo tenéis que cruzar el río por este puente ¡Uy, uy, uy! ¡Esto está muy alto! ¡Yubliu! ¡Así es mi edica! ¿Es un puente seguro? Este puente es segurísimo ¡Pasad! ¡Pasad! Muy bien profesor ¡Lo ha conseguido! Bueno ¿Pensáis bajarme de aquí algún día o qué? Es que la grúa se ha roto ¡Y el mando no responde! ¡Ay Lutecio! ¡Me da igual! ¡Quiero bajar! ¡Lo he oído todo! ¡Tranquilos! Lurdo y yo iremos a salvar a los muchachos. ¡Capi! ¡Capitán! ¿Qué es, señora? Bájame de aquí. ¡No siento las piernas! ¡Oh, lo siento, señora! ¡El deber nos llama! ¡Lurdo, métete en el pozo! ¡Ay, adiós, capitán! ¡Me voy a destrozar hasta la pierna buena! ¡Oh! ¡El pozo ha desaparecido! ¡El pozo! ¡Ay! Solo un poder maléfico puede haber hecho desaparecer el pozo. ¡Ay, los nenes están en peligro! ¡Esto se mueve mucho! ¡Mucho! ¡No, Lurdo, mira! ¡Esto no es mucho! ¡Esto es mucho! ¡Qué guay! Vaya, ¿y ahora qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Seguidme! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Ay! ¿No me dejéis aquí colgada? ¡Mucho! ¡Mucho! ¡El pozo! ¡Qué guay! ¡Mucho! ¿Qué? ¡Los cielos! Tranquilo, Lurdo. La viejecita ha dicho que es un puente seguro. Pero no veis lo alto que está esto. ¡Los cielos! ¡Qué horror! ¡Se corra! ¡You! ¡Cosoro, pasillo! ¡Ya veréis qué golpe! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Ay! 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 ¡Qué golpe de rojo! ¡Uy! ¿Qué les habrá pasado? ¡Me voy a hacer mucha pumbina! ¡No! ¡Deben estar al caer! ¡Esa espada es tuya! ¡Es... ¡Toma! ¡Es muy bonita! ¡Bájate de mi cabeza! ¡Que nos hundimos! ¡Dámela! Con una condición. Si nos dices dónde está la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. ¡Ah! Va bene, va bene. Todo recto. Contáis 20 árboles giráis a la derecha, 12 árboles a la izquierda, 32 árboles a la derecha, 115 árboles a la izquierda y 225 árboles a la derecha. ¡No puedo más! ¡Vamos! ¡Que no hay para tanto! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Deja que nos agarremos al tronco! ¡Eh! ¡Que no cabemos todos! ¡Ja, ja! ¡Cabitán! ¡Mire! ¡Los Luris! ¡Están a punto de ahogarse! Voy a salvarlos. Menos mal que he traído un salvavidas. ¡Lurdo! ¡Hemos venido a salvarlos! ¡Hemos venido a robar los tesoros de los cuentos! ¿Se puede saber por qué me habéis dejado colgada de la grúa? ¡Luvina! ¡Nos habíamos olvidado de ti! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Qué despiste! Bueno, y ahora si no te importa... ¡Oh! ¿Me estás echando Lutecio? Eh, tu magia no ha funcionado, Luvina. Ha llegado el momento de la ciencia. ¡Oh! ¡La ciencia! Hmm. Deja que me ría. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué piensas hacer? La puerta Interestelar Lutecios. Con ella podremos entrar en la Tierra de los Cuentos. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería! Pero bueno, os ayudaré. ¿Qué quieres que haga Lutecio? A ver, a ver. ¿Qué puedes hacer tú? ¡Ya lo tengo! ¡Ey, la cena! ¡Hala! Ya sabes dónde está la cocina. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Es chicaro! ¡Chicaro! ¡No puedo nadar más! ¡Me voy a ahogar! ¡Lublu! ¡Por favor! ¡Estamos en una playa! Y ahora, las noticias de la Tierra de los Cuentos. Las Siete Cabritas busca desesperadamente a su mamá que se ha fugado con uno de los tres cerditos. Parece que es evidente que hay problemas con el vídeo. Les dejamos con los lunes. Estoy muy cansada, hoy no he parado. De tanto jugar, estoy agotada. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana, los lunes y los niños, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. ¡Nos conocen! Seguro que se afrontarán bien con nosotros. Perdonad. ¿Qué pasa? Queremos ir a dormir. ¿Podrías indicarnos dónde está el castillo del brujo, por favor? En la otra orilla del río, pero es una locura ir hacia allí. ¿No habéis oído hablar de Igor, el guardián del castillo? No sé qué decirte, pero no, la verdad es que no. Igor es un ser terrible y despiadado. Sea como sea, tenemos que ir. ¿Nos podríais ayudar a cruzar el río? Sí, podemos, pero no lo haremos, a menos que resolváis este dificilísimo acertijo o adivinanza. Y entonces os haríamos entrega de esta fantástica moto acuática, Anchoator 3000. Desde el día en que nací, corro y corro sin cesar, sigo no obstante en el mismo sitio y sin salir de mi lecho, acabo tocando el mar. Vaya pasitas nuevas, no sé. A ver, a ver, corro sin cesar y sigo en el mismo sitio y acabo tocando el mar. ¡Tú tampoco tienes ni idea! ¡Calla, Lucho! ¡Y no te rías! ¡Oye! ¡Si quiero, me río! ¿Qué has dicho? ¡Que si quiero, me río! ¡Efectivamente, río! La respuesta es río, como el río que queréis cruzar. ¿Cómo tiene esta moto? Como mínimo, voy a 300 por hora. ¡Oh, gran brujo! Los lunes están llegando al castillo. Deshazte de ellos de una vez por todas. ¡Sí, mi amo! Oiga, viejecita, se equivocó cuando nos dijo que el puente era seguro. ¡Casi nos ahogamos! ¿Ah, sí? ¡Cuánto lo siento! ¡Lola! ¡Ya está bien! ¡Deja a la viejecita tranquila! Esto, buscáis el castillo del brujo, ¿no? Pues, tenéis que subir por aquí. ¿Por aquí? ¿Estás segura? ¡Segurísima! Bueno, pues vamos. A ver si ponemos punto final al asunto y volvemos ya a casa. ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De esta no se salvarán! ¡No saben que están escalando un volcán! ¡Qué alto! ¡Ay, ay! ¡Mi pelota, mi pelota! ¡Estará aquí mi pelota! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Hostia, chicharrando! ¡Oh, estamos perdidos! ¡Mirad a Lubola! ¡Está volando! ¡Agarraos a ella! ¡Lubola, contigo se que vola! ¡Lubola, le hace prisa, que me abrazo, que me quemo! ¡Oh! ¡Ay, qué clavito más bonito! ¡Clava, clavito, clavito! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, la puerta interestelar está acabada. Se abrirá exactamente donde se encuentran los chicos. Pero solo estará abierta unos segundos. La cueva de Alí Babá está llena de tesoros y nosotros lo robaremos. ¿Te das cuenta de lo malo que soy? ¡Oh, es usted muy malo! ¡Le admiro tanto, capitán! ¡Lurdo, no me hagas cariñitos! Los piratas no nos hacemos cariñitos ni arrumacos. Bueno, vamos a ver, ¿y ahora cómo entramos en la cueva? Vamos, piensa, Lurdo, piensa... Pensar, pensar, pensar... ¡Profesor! ¡Vamos! ¡Venid, estáis salvados! ¡Un momento! No podemos volver. Tenemos que salvar la tierra de los cuentos. ¡Y encontrar mi pelota! ¡Pero chicos, os habéis vuelto locos! ¡Venga, bonito! ¡Uy, la puerta se va a cerrar! ¡Claro! ¡Venid aquí ahora mismo! ¡Venga! ¡No! Nos gustaría volver, pero la tierra de los cuentos está en peligro. ¡Venga! ¡Dejaros de cuentos y venid! ¡Claro! ¡Venid, se va a cerrar! ¡Tal vez no volvamos a ver a nuestros amigos! Quizá no los veremos nunca más. Ni a mi pelota. ¡Ay! ¡Muy bien, chicos, chicos, chicos! ¡Estoy encantada! ¡Habéis estado tan atentos! ¡Tan calladitos! ¡Que voy a recompensaros con cinco minutos más de recreo para jugar todos al veo veo! Vamos a ver, la puerta se abría con una fórmula mágica. Era algo relacionado con una pepita o una semilla. Veamos. ¡Ábrete, semilla! ¡Ábrete, pepita! ¡Ábrete, semilla de melón! ¡Tú sí que eres un melón! ¡A ver! ¡Ábrete, sésame! ¡No, no, no, no! ¡Ábrete, sísame! ¡Tampoco más! ¡Déjeme a mí, déjeme a mí! ¡Ábrete, por favor! ¿Pero qué dices? ¡Usa la cabeza, Lurdo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, sus órdenes, mi capital! ¡Ah, ah, ah! ¡Váte, ya tranquilo! Lutecio, has hecho todo lo que estaba en tus manos por salvarlos No llores, no llores que me haces llorar a mí, tontín No, Lovina, si no es por ellos Es que me he pillado la nariz con la puerta interestelar Ah, pues vaya, entonces no lloro Ay, es terrible, no los volveremos a ver Y todo por mi culpa, soy un fracasado Realmente tenemos un problema, ha fallado la magia Sí, y la ciencia, querido, y la ciencia No, 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 perdona, la ciencia no ha fallado Sí, sí que ha fallado, sí, sí, claro que sí, sí, sí ¡Científico de tres al cuatro! ¿Qué dices, bruja de pacotilla? ¡Dejad de discutir! Ay, la situación es dramática Dramática e irreversible Y el único responsable soy yo Pues sí Sí, 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 sí Desde luego Bueno, tendremos que llamar a la puerta Quieros a llamar a la puerta del castillo del brujo Luciflor Somos lunis De luna a lunera Y venimos a hablar con el brujo ¿Queréis hablar con mi señor Luciflor? Sí, por favor Y de paso preguntarle si... Si no ha visto por casualidad una pelota de fútbol ¿Una pelota de fútbol? Sí ¿De cuero? Sí ¿Firmada por el entrenador del real Luna a la lunera? Sí Ah, pues no No la he visto Vaya, qué mala suerte Vamos Pasad 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 Es que... De alguna manera tendremos que abrir la puerta, capitán Sí Mira, Lurdo, tal vez si hiciéramos palanca Pero... Qué buena idea, capitán Haremos palanca Pero, ¿con qué? Pues, ¿con qué va a ser? Con un palo Ah Palo Palo Vale, he entendido Un palo Mi pata de palo Lurdo Ey, quita, bicho No tengas miedo, Lurora Yo estoy contigo Uy Sigamos todos juntos No nos separamos Esperadme aquí ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Sí, capitán, así, ¿eh? Jo ¡Ah, qué descanso! Me estaba haciendo pipí Trabajo tanto que tengo pocas ocasiones para ir al baño Seguidme Hemos fracasado, Lurdo ¡Fracasado! Bueno, no se desanime, capitán ¿Fracasamos siempre? Ábrete, Césamo ¿Ustedes? ¿Alibaba, el ladrón? Eso era antes Ahora soy el vendedor de casitas de chocolate Castillos, palacios y cuevas ¿Y vosotros quiénes sois? Somos caballeros de fortuna Mi nombre es Lucas Marvin Elton Lucanero Y esto es mi fiel ayudante Lurdo Para servirle ¿Y qué andáis buscando, si puede saberse? Hemos venido de muy lejos Para proponerle una alianza Eso es, una colaboración ¿Una colaboración? Ya hemos llegado Aguardad un momento Señor, ya están aquí ¿Preparo la plataforma, el humo y las luces? Bien, a sus órdenes, mi señor Es que le gusta impresionar ¡Mi pellota! Así, así concibo yo la colaboración y la alianza Sigue así, Lurdito Doblando los calzoncillos de mis cuarenta vendedores Eso sí que es dar órdenes, capitán ¿Se da cuenta? Con el señor Babá Uno se siente... Realizado No tienes dignidad, Lurdito ¿Deseas algo, Lucanerín? Me llamo Lucas Marvin Elton Lucanero Descendiente de Jackson James Lucanero Soy pirata y los piratas no doblamos calzoncillos ¿Qué tal si negociamos? Déjeme doblar calcetines Es mi especialidad Capitán ¿Con esa actitud tan poco colaboradora? No, vamos... A ninguna parte ¡Traidor, Lurdo! ¡Eres un bribón! ¡Traidor! No puedo ni imaginar cómo será Luna Lunira Si los nenes... Sin su sonrisa Sin su simpatía No, no sigáis Todo ha sido por mi culpa No hay arreglo para mí ¡Me voy! ¿Y este a dónde va? ¿Qué se os ofrece, Lunis de Luna Lunera? Pues verás, señor Lucy Flor Pero podéis llamarme Lucy Señor Lucy Lucy Asecas Mire, Lucy Asecas Hemos venido a su castillo para hablar con usted Y para pedirle que la Tierra de los Cuentos Vuelva a ser como era antes Y lo más importante Para que me devuelva Esa pelota de ahí, es ella Ah, claro, claro Ya entiendo, lindas criaturitas ¿Y qué más queréis? Pues, pues ahora que lo hice Comer un poco Porfa, porfa Compórtate, Lurila Oh, es que tengo hambre No os preocupéis ¿Veis esta bola? Pues con ella controlo la Tierra de los Cuentos ¿Y veis esta palanca? Pues con ella acabarán vuestros problemas Y los míos Bye, bye ¿Dónde estamos? Desde luego No estamos en un hotel Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eh, perdón ¿Necesita algo más, señor babá? No, Lurdito Creo que me voy a echar la siesta Camarero 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 Soy el camarero de tu amor Sí, señor Reggaetiqueta Lurdo Déjate de musiquitas Antes me querías a mí Y ahora te vas con él Me has destrozado el corazón Acuérdate que un día te adopté Que yo fui quien te enseñó a robar Y sabes bien que yo te domestiqué Y siempre te he sido fiel No es verdad No se acuerda Capitán De aquella vez que me cambió Por un reloj de pared Un calcetín Y un encendedor Perdóname Fue tan solo un desliz De aquella vez que me perdió Jugando al bachís Qué malo soy Te pido compasión No sé Tú eres para mí El aire que respiro La luz que me ilumina Y me da calor Somos almas unidas Por un mismo destino Dos abejorros En vuelo de amor Quédate, Lurdito Por favor Y di eso de señor Oh, sí, señor Olvida ese ladrón Apiádate O pierdo la razón Oh, capitán No se puede querer A dos tiranos a la vez Pero compréndame El otro casi es Tan malo como usted Perdóname Perdóname Arrepentido estoy Si me dice Lurdo Ven, iré sin rechistar Te ordeno, ven Lurdo No me has oído Oh, qué tierno y emotivo Capital me ha convencido Tú eres para mí El aire que respiro La luz que me ilumina Y me da calor Somos almas unidas Por un mismo destino Dos abejorros En vuelo de amor Mi esclavo Tontorrón Que me saca de quicio Mi amo Que me explota Y me da de comer Saqueamos y robamos Porque ese es nuestro vicio Robamos juntos Al anochecer Contaremos tú y yo De noche las estrellas Veremos abrazados Cómo sale el sol Somos almas gemelas Un huevo de dos yemas Ya nunca nada nos va a separar Quítame estas cadenas O te arranco las orejas a bordiscos Capitán, sí, mi capitán Es usted tan bueno No sé cómo se me ha pasado por la cabeza La idea de dejarle Creo que está dormidito Como un angelito Vamos a ver La llave La llave La llave Le he fallado, capitán No he podido coger la llave Eres Eres un No empecemos, capitán Que me voy con él Perdona, Lurdo Ya sabes que soy muy apasionado Sí, sí, sí Lurdo ¿Qué es eso que llevas en las manos? ¿Esto? ¡Ah! Es mi lima de uñas Nunca voy de viaje sin ella Y mi patito Trae, trae Tome El patito no La lima zoquete ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué listo es usted, capitán! ¡Date prisa, Lurdo! ¡Huyamos! ¡Ya le llevo, capitán! ¡Galopa pollino! ¡Oh! 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 Pues nada Nada Vaya, el sapo amestoso ¡Grac! Yo también me alegro de verle, capitán ¿Sabíais que Lucho, Lupita, Lulila y Lublu están aquí? Por supuesto Hemos venido a salvarles Quizás sea tarde Han ido al castillo del brujo malvado para pedirle que devuelva la paz a la tierra de los cuentos ¡Grac! ¡Oh! ¡Qué valor! ¡Qué arrojo! Yo he intentado advertirles que ese tipo es un ser despiadado que solo busca la riqueza y el poder Y además, quien entra en ese castillo no vuelve a salir ¡Grac! ¿Ha dicho riqueza y poder? Eso ha dicho Lusapio, acompáñanos, vamos al castillo ¡Uy! Va a ser que no Lo siento, soy un sapo cobarde ¡Grac! Yo aquí sola y aburridita Y ellos vete a saber dónde están Seguramente lo pasan bomba Y yo más sola que un... Que un... ¡Mazapán! Jamás saldremos de aquí Estos barrotes de hierro Las telarañas y la tenue luz me inspiran un poema ¡Anda, anda, anda! ¡Qué gana de poema! Yo sí Nunca saldremos de aquí Nunca recuperaré mi pelota El castillo del brujo ¡Míralo bien, Lurdo! Algún día todo esto será nuestro Nos haremos amigos del brujo Y le atacaremos a traición La puerta se está abriendo Tú debes ser el mayordomo Soy el capitán Lucas Marvin Elton Lucanero Anuncia mi visita Y lleva a mi esclavo al establo Dale agua y cepíllalo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Claro! Seguidme los dos Mi amo el brujo Luciflor Estará encantado de recibiros ¡Ey! ¡Que alguien nos saca de aquí! ¡Socorro! Es inútil, Lucho Nadie nos oye Solo un héroe podría salvar ¡Oh! ¡Qué castillo más bonito, capitán! ¿Quiénes sois? ¿Y a qué habéis venido? ¿A robar? ¿Qué? No, 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 no Mi vasallo quería decir a rogar Que usted nos escuche Pero, capitán No teníamos que atacar al brujo a traición ¡Ay! ¡No le escuche! Es que no está muy bien de la azotea Bueno ¿Y a qué debo esta visita? Pues bien Yo soy muy malo Malísimo Como usted He pensado que los dos juntos Podríamos dominar la tierra de los cuentos Claro, claro ¡Qué gran idea! Debéis estar cansados Igor Enseña las habitaciones a los señores Sí, mi amo Ya nos hemos deshecho de ellos Muy pronto no quedará ningún cuento con pies ni cabeza Y los papás y las mamás no podrán contar cuentos a sus hijos ¡Capitán! ¡No! ¿Pero qué hacen aquí, capitán? Hemos venido a salvaros ¿No veníamos a robar tesoros? ¡Oh, qué casualidad! ¿Nos han puesto en la misma habitación? ¡Lurdo! Esto no es una habitación Estamos en unas mazmorras Y encima Con estos malditos Lunes ¡Uy! ¡No! ¡Quítame esta bola apestosa de encima! ¡Sal de aquí, bola! Eh... Perdón Estaba buscando ¿No hay por aquí una bañerita? ¿Vinila? ¿Has visto alguna vez a una maestra histérica? ¿No? Pues mira ¡Aaah! 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 ¡Niño! ¡Aaah! ¡Niño! ¡El moño! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! He visto encerrados en la presión Lunes llenos de razón ¡No! Yo digo no Digamos no Me está quedando bien el poema, oye ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Nunca saldremos de aquí! Y no hemos podido salvar la tierra de los cuentos ¡Lordo! ¿Qué haces ahí fuera? Eh, eh, eh He ido a otra habitación A arrancar una bañera, capitán Nos bañamos con mi patito Los tres, eh, eh Pero, 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 pero ¿Cómo ha salido? ¿No? ¡Qué pregunta más tonta! Por, por, por la puerta He tenido que quitarla Porque no se abría ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, escuchad bien mi plano Capitán Aquí mando yo Chicos, organización Hay que ir al salón del brujo Y destruir la bola de cristal Con la que controla la tierra de los cuentos ¡Sí, sí, sí! Y recuperar mi pelota Mira, la bola mágica del brujo La bola mágica Ni tocarla Qué desengaño La viejecita es mala Lurdo, encárgate de ella Pero, capitán Me está pidiendo que pegue A una pobre viejecita Pues claro, pollino Eso es lo que quiero No que te la lleves a tu casa Sí, mi capitán Voy a machacarla ¡Aaah! 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 Es muy feo morder a las viejicitas, pero ¿podrías hacer una excepción? ¡Ya eres mía! Un momento. ¿Te irás sin tu pelota? ¿Mi pelota? Muy bien. Usted gana. ¡Hagamos un intercambio! Yo le lanzo su bola y usted me lanza mi pelota. ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡Cuidado! ¡A la de tres! ¡Uno, dos y... ¡Tres! ¡Qué primo! Has hecho trampa. ¡Ya pasa! Usted quiere mucha su bola mágica, ¿no? Sí. ¡Oh, y pues qué lástima! ¡Porque la voy a espachugar! ¡No! ¿Qué hago yo con la espada Excalibur? Chicos, estamos sin hacer nada. ¡Qué vergüenza! ¡A trabajar! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡H/. ¡Te voy a comer... ¿No eres una viejecita? No, soy una hada buena Y estaba embrujada como los demás personajes de los cuentos Vosotros me habéis salvado ¡Rabio! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Castillo mío! Solo me quedaban diez rayos y un guía de hipoteca ¡Ay! ¡Hemos salvado la tierra de los cuentos! ¡Bien! ¿Pero ahora? ¿Cómo volver? ¿Heremos a casa? No os preocupéis por eso Piripión Piripipera Que aparezca una escalera que lleve a Luna Lunera Esta escalera os llevará a casa Mis alumnos no me quieren Me voy de Luna Lunera ¡Oh! ¡Un pozo! ¡Huera! ¡Ay! 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 ¿Y se puede saber de dónde sales? ¡Del pozo! ¡Os comí pelotas! ¡Oh! ¡Eso no es excusa! ¡Lupita! ¡Lumbrela! 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 ¡Oh! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, chicos! ¡Un besito! Odio tanta felicidad. Chicos, me voy al Tíbet para siempre. Por mi culpa caísteis en el pozo y no volveréis nunca. Adiós. ¡Habéis muerto! ¡Voy a buscar a todo el mundo! ¡Hola! ¡Rubina! ¡Profesor! ¡Oh, capitán! ¡Ha mostrado a usted una valentía propia de los héroes de los libros de caballería! Yo siempre supe que usted era un bueno, un santo. Bueno, yo... ¡Claro, claro! ¡Soy buenísimo! ¡Ay, qué bonitos mis nenes! ¡Ay, gracias, capitán! Estamos en deuda con el capitán Lucanero. Bien, bueno, sí. Ha sido un honor arriesgar la vida para salvar a unos chicos tan adorables. Pero, capitán, si no hemos hecho nada... ¡Oh, qué modesto es mi lurdito! A ver, bonitos, atención. Mañana haremos una gran fiesta para celebrar que habéis regresado. ¡El botón desaparecido! ¡Oucho! ¡El botón desaparecido! ¡No fallo nunca! ¡Ay! ¡Cómo hoy no lleguen puntuales! ¡Me va a dar algo! ¡Tres, dos, uno y... ¡Buenos días! ¡Oclock! ¡Buenos días, nombrera! ¡Hola, buenos días! ¡Ay, así me gusta! ¡Puntuales! ¡Porque hoy tengo una sorpresa! ¡Tenemos un nuevo alumno! ¡Como no habla, yo misma le he puesto un nombre! ¡Es un placer presentaros a... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué hacéis aquí! ¡Sí huele a mía! ¿Le conocéis? ¡Lo conocimos en la tierra de los cuentos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡De acuerdo! ¡El aquelarre no funcionó! ¡Oh, pero... ¡La puerta! ¡Mira, sea como sea, las cosas han acabado bien! ¡Sí, sí! Y para celebrarlo, voy a haceros una cena de rechupeta. ¡Vaya! ¡Te dejo que llaman a la puerta! Y a veces me pregunto, ¿cómo puedo ser tan burro? ¡Oh, man! ¡Os convertiré a todos en estatuas de piedra! ¡Y tú serás el primero! ¡Claro! ¿Qué haces, viejo chiflado? Bueno, puestos a ser estatua, siempre he admirado al discóbolo. ¡Como quieras, cara a cartón! ¿Qué pasa, Lupita? ¡Uy, uy, uy! Lo que está más que claro es que si Luvola ha llegado hasta Luna Lunera, también puede llegar el brujo. ¡Buena observación! ¿Creíais que todo había terminado? ¡Inocentes! ¡Dame! ¡Señoria pilota, señora pilota! ¿Y ahora, quién es el primo? No podemos permitir que esto quede así, Lurdo. ¿Qué se habrá creído ese brujo de tres al cuarto? ¡Tenemos que hacer algo! Pero, capitán, ¿usted no odiaba a los Loonies? ¡Justamente, zoquete! Si alguien tiene que hacerles daño a los Loonies, ese tiene que ser el gran capitán Lucas Marvin Elton Lucanero. ¿Y este? ¿No te parece muy extremado? A mí me parece sencillito. ¡Qué mono! ¿Qué quieres, Cuchirrinín? A mí nunca me ha llamado, Cuchirrinín. ¡Deja pelusilla! ¡Anda, vete, que lo vas a dejar todo perdido! Voy a por otro modelito. ¡Ay! ¿Y este? ¿Qué? ¿Cómo me ves? ¿Di algo, no? ¡Ay! A veces parece que seas de piedra. Exacto, guapita. De piedra. ¡Como tú! Tengo la sensación de que alguien me está observando. ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Nadie! ¿Qué? ¿He acabado el numerito? ¡Pero qué es esto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bola peluda! ¡No quiero bichos cerca de la comida! ¡Eres la bruja Lubina! ¡Tú solo puedes ser Luciflor, el malvado brujo! ¡Exacto! ¡El gran Luciflor! ¡Conviértete en estatua de piedra, bruja! ¡Rebota, rayos! ¡Ja, ja, ja! Ese truco lo aprendí yo en primero de brujería. A ver qué te parece ese mal de ojo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Esto no es magia! ¡Mira bonito de cara! ¡Hay dos cosas que no soporto! ¡Toquen la mesa y que se juegue con la comida! ¡Ah, sí! ¡Que la fuerza me acompañe! ¡Esto que vas a ver ahora lo aprendí en un curso intensivo posgrado! ¡Ah! 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 ¿Qué? Aún estoy esperando. ¡Ah! ¡Bonito! ¡Dos contra uno! ¡Choque para cada uno! ¡Mira! ¡Lubina! ¡Prepárate para el final! ¡Vaya! ¡Con lo bien que estaba yo aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Lula! ¡Lula! ¡Oh! ¿Qué ha pasado, capitán? No sé. ¿Está usted bien? Sí, ¿y tú, Lurdino? ¡Uy, muy bien! Se va a quedar con nosotros una temporada. ¡Tu cara está enrediente! ¿Has pensado alguna vez en ejercer de pelota? Pues a mí ser estatua no me desagradaba. Eso es porque estás acostumbrado a tener poca actividad cerebral. ¡Menudo papelón que hemos hecho en esta aventura! Ya me gustaría verlos a ellos sin pies ni manos. ¿Seguro que me queda mono? ¡Ay! Su actuación ha sido heroica, Lubina. Pero no dude ni por un momento que si yo hubiera cogido a Luciflor, lo hubiera convertido en pescadilla con mis propias manos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tranquilo, Capi! ¡Tranquilo! ¡Atención! ¡Atención, bonitos! ¡Estoy tan emocionada que no sé cómo decir lo que os quiero decir! Cantando, Lilo cantando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues nada, nada, a mí cantar me fue bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es un placer de escuchar mi voz. Todo lo que empieza en luna lunera Tiene un final muy especial Incluso Lurdo se ha dado cuenta Aquí nunca nada acaba mal Todo es posible en luna lunera Hay aventuras, historias y acción Todo es posible en luna lunera Si vives la vida con ilusión Cuando hay un problema en luna lunera Muy complicado o raro que sea No importa la forma, no importa el sistema Los lunis se ayudan a su manera Todo es posible en luna lunera Hay aventuras, historias y acción Todo es posible en luna lunera Si vives la vida con ilusión Yo, por ejemplo, utilizo la magia Yo, querida, prefiero la ciencia Nosotros somos los aventureros Sin duda somos grandes jugaderos Todo es posible en luna lunera Hay aventuras, historias y acción Todo es posible en luna lunera Si vives la vida con ilusión Somos los lunis Somos los lunis de luna lunera Eso, amigo, lo sabe cualquiera Somos los lunis de luna lunera Somos la pera, pera y monera Todo es posible en luna lunera Hay aventuras, historias y acción Todo es posible en luna lunera Si vives la vida con ilusión Todo es posible en luna lunera Hay aventuras, historias y acción Todo es posible en luna lunera Si vives la vida con ilusión Somos los lunis de luna lunera Cada vez que se comete un delito, se deja huella El internet también Ahora la ley actúa